Hola a todos mis amigos. Lo sé, lo sé, no es muy rápido para subir ya otro vídeo. Bueno es que este vídeo no era muy difícil de hacer, además de que lo tenía en mi canal hace tiempo y por consiguiente quería subirlo. Bueno aviso que esta no es una saga graciosa, sino por el contrario es una saga hecha justamente para ser seria, bueno este es el estreno de mi saga, Cultura, la cual he decidido subir hoy ya que andaba viendo vídeos en Youtube, y me encontré con un vídeo de un antiloquendero, y entre todas las pendejadas falsas que dijo dijo que éramos unos incultos. Bueno como dice Rocomorro, escribe tu comentario en el world, imprímelo, enrollalo, y métetelo por el culo para que la mierda vuelva a su lugar. Ya que yo soy una persona muy culta tal y como muchos loquenderos. Bueno mejor me callo y los paso con crema así les explica de que va más o menos esta saga y este vídeo. Bueno, la saga Cultura será seguramente una de las sagas más largas en Youtube, ya que aquí tenemos de objetivo llevarlos por las culturas de todo el mundo, hablar de las sociedades modernas y de las antiguas, dar opiniones, etc. El fin de esto no es más que culturizar a la gente, nuestros fines no son de lucro, ni con intención de hacernos conocidos, solo lo hacemos por mero amor al arte. Bueno ya comentada la saga hablaré más a fondo de este vídeo en particular, Bueno la saga Cultura estará dividida en varias subsagas entre las cuales se encuentra esta, la saga de himnos nacionales, en la cual lógicamente presentaremos los himnos de los distintos países. Bueno para darle apertura a esta saga, pondremos el himno nacional de nuestro país. Argentina. El cual era el que más no sabíamos y el que decidimos mostrar. Bueno, nada más que decir, salvo que, si los conseguimos para esas fechas, los próximos himnos a presentar serán los de México y Venezuela. Ya que pronto presentaré otra subsaga de cultura, que será sobre las sociedades modernas y antiguas. Y tengo que ir preparando los vídeos. Bueno nada más, que lo disfruten y nos vemos al final del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si llegaron hasta aquí, pues bien por ustedes, quiere decir que les interesan las tradiciones de otros lugares, y quiere decir que no se concentran solo en críticas, tops y demás, y que se dan el tiempo para aprender algo de otros lugares. Bien por ustedes, le iba a poner subtítulos pero me dio pereza xdddd. Bueno hasta luego. Bueno gracias por ver el video, esperamos que lo hayan disfrutado, y esperamos que esta nueva saga sea de su agrado. Esto es todo, no se olviden de puntuar, de comentar y de suscribirse xd. Adiós... 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 Chao... Adiós... 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 Adiós...